Amores, vamos a preparar un delicioso mote de queso, por favor quédense hasta el final para que ustedes vean cómo me quedó este mote para que les provoque hacerlo, de verdad que no se van a arrepentir si se quedan mirando el vídeo hasta el final, puede ser que les parezca un poquitico largo pero no se van a arrepentir de mirarlo. Después de pelar el ñame lo voy a picar en cuadros más o menos de este tamaño para que se me cocine rápido y me empiece a quedar bien espesito, miren se corta así en cuadros medianos y lo bueno de hacer ese corte es porque le da más espesor al mote, de verdad que es un truco. Bueno vamos a utilizar más o menos unos 4 dientes o unos 6 dientes de ajo porque a mí me gusta que de ponerle bastante ajito porque es lo que le da el sabor al mote, lo vamos a triturar con una cucharadita de sal, debemos ir mirando más o menos que sal le ponemos al principio a este mote porque como el queso que vamos a utilizar es saladito entonces hay que ir revisando el tema de la sal. Aquí ya tengo una olla con agua hirviendo y le vamos a poner el ñame, listo, le ponemos el ñame y le vamos a poner los 6 dientes de ajo que ya teníamos macerado con sal, correcto. Si quieres puedes echarle agüita al moltero, lo revuelves y se lo pones ahí que el ajo ahí no se pierde nada, listo. Después de hacer este proceso revolvemos bien y vamos a tapar el mote y lo vamos a dejar aproximadamente por unos 25 minutos quietecito para que hierva, se ablande el ñame y suelte todo ese espesor. Por otro lado vamos a hacer un poquito de arroz, una tacita de arroz que es con lo que vamos a acompañar este mote para darle el plus porque de verdad que es que el mote si no se consume con arroz no queda rico. Aquí estoy haciendo lo que les dije una taza de arroz, le puse aceite, un poquito de cebolla y vamos a revolver aproximadamente por unos 5 minuticos que es lo que yo dejo el arroz para que nos quede así bien sueltico y delicioso. Revolvemos bien y a este arroz le voy a poner una taza y tres cuartos de agua, siempre le pongo un poquito menos de la cantidad de agua que se le pone normalmente por lo que yo lo dejo que se sazone con la cebollita y el aceite más o menos 5 minutos ahí a fuego alto, entonces ahí me parece que ya se cocina un poquito y no necesita las dos tazas de agua completa. Revolvemos bien y le vamos a poner sal al gusto. Delicioso nos queda este arroz cuando lo hacemos de esta manera, pero ustedes igual, si hagan el arroz como lo hacen siempre, que de cualquier manera el arroz queda rico. Entonces ponemos la sal y lo probamos para ver que nos haya quedado bien a nuestro gusto, ¿correcto? Cuando ya tengamos este arroz listo lo vamos a dejar también tranquilito hasta que el arroz se evapore. Por otro lado vamos a poner a hacer el guiso para el mote, este es el plus que le da el sabor al mote, aquí estoy utilizando una taza de cebolla roja o morada picada en cuadritos, un tomate también picado en cuadritos pequeños y medio pimentón cortado en cuadros pequeños. Le ponemos un poquito de sal para que empiece a soltar los sabores, pero recuerden siempre midiéndonos porque el queso también tiene sal. Entonces revolvemos muy bien hasta hacer este guiso que nos quede así bien jugosito, bien delicioso, espectacular. Y por otro lado vamos a empezar a cortar el queso, el queso lo cortamos primero en tajadas y después hacemos unos bastoncitos y los cortamos en cuadritos. Es importante también en la manera en que cortes el queso porque de esa forma va a soltar toda esa sal que el queso tiene. Listo y esa es la idea para que ya nos dé el toque final de la sal en el mote. Mira cómo va quedando esta preparación, mira ese mote ya cómo soltó, cómo se ablandó el ñame, cómo está de espesito. Ahí no lo alcanzas a ver, pero de verdad que ya estaba casi mejor dicho a punto. Los pedacitos grandes que queden con la misma cuchara o con una espátula los vas tripando ahí para que vaya soltando. Aquí ya estaba listo para ponerle el guiso, yo le puse ya todo el guiso, toda la peguita que suelta ese guisito espectacular. Uy no, eso le da un sabor espectacular. Si quieres coges una cucharadita de caldo de mote y se lo echas a la olla, lo revuelve y se lo echas de vuelta ahí que de verdad que esa peguita le da un sabor espectacular. Listo, esto es de paciencia un poquito también mis amores, tienen que revolver y revolver porque de la meneada también le da mejor dicho el sabor al mote. O sea, revuelvan y revuelvan hasta que ustedes sientan que ya está espesito como ustedes quieren. Entonces ahí paran de revolver, de lo contrario pues hay que revolver constantemente el mote. Aquí ya para mí estaba casi listo, yo lo dejé después de que le puse el guiso, lo dejé aproximadamente unos 10 minuticos hervir más. Para mí ya estaba listo para ponerle el queso. Miren, igual lo probé de sal porque ya ustedes vieron que le había puesto sal al ajo, le había puesto sal al guiso y aquí ya estoy poniéndole el queso. Listo, el queso es súper importante que se lo pongan ya al final para que el queso no se les vaya a destruir, a derretir mucho en el mote. Y cuando lo sirvamos pues cada quien tenga su porción de queso que corresponde. Miren eso, el queso se va a hundir completamente porque el queso necesita cocinarse. Entonces, después de que le pongas el queso lo vas a tapar aproximadamente por unos 5 minutos para que hierva y empieza a soltar toda la sal. Y ese queso se va a subir todo completamente al final cuando ya esté bien cocinadito, bien infladito, empieza a subirse. Esperen y verán que ya lo van a ver. Mis amores, que de verdad, si esta receta te gusta, si has llegado hasta este punto, quiere decir que si te gustó la receta, por favor compártela, déjame tu comentario, regálame un like. Súper importante que la compartas con amigos, con familia, con personas que quieran preparar esta sopa de queso o mote de queso espectacular. Es muy importante para mí que compartas mis videos porque pues así mi contenido llega a más personas que de pronto no saben preparar un mote de queso. No todos tenemos que saber hacer todas las recetas. Entonces, mira cómo se subió ese queso, míralo. Ay, delicioso. Así lo serví yo. Al final le puse una cucharada más o menos de suero costeño. Eso ya es opcional, el que lo quiera hacer. Y lo serví así con una porción de arroz. Delicioso, espectacular. Dime si no se le provoca a uno tomarse, mejor dicho, dos platados. Delicioso. Esto de verdad que queda espectacular. Te lo recomiendo. Mejor dicho, o sea, súper recomendado este plato. Un dominguero o para cualquier día que lo quieras hacer, te va a quedar delicioso. Mira, yo lo acompañé con una cucharadita de suero. Uno, de verdad que muy rico. Hice muy feliz a mi familia el día que preparé esta receta. De verdad, te la recomiendo, espectacular.